Hola, profesional con mucho prestigio, Nacho. Doctor Carlos Varela, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal, cómo va? ¿Cómo anda el copo del pueblo ya? Bien, acá andamos medio alertados por... Sí, sí, alborotados me he enterado por algunas cosas que han pasado. Nos enteramos acá en, como es, en Rosario. Sí. Calculá que en Rufino encontrar un auto con armas, precintos, picanas, chalecos de la policía de la provincia, cinta de embalar. Pero todo eso parecía, además el arma era un viejo vanguard de esos de 22, parecía que no era nada llamativo, digamos que podía ser algún robo más. Pero, después la policía cuando empieza a investigar a través de la patente, se encuentra que el auto está a nombre de Lorena Verdun, la mujer que era... Bueno, no te voy a explicar quién era porque vos conocías bien el tema. Lorena Verdun es la mamá de dos hijos de Claudio y Ariel Pajarro Cantero. Según la conjetura periodística, según la cuestión mediética, era integrante de los famosos monos de acá de Rosario, que era la persona que fue asesinada el año pasado, el 26 de mayo. Es la esposa. Ya ves que hay varios comentarios acá en Rufino, conjetura, se llamó a más gente de la policía, hasta en términos, hasta el ministro de la provincia, en todo este tema. Sí, sí. Algunos dicen que esta es como una señal de algo determinado, por eso dejaron el auto abandonado. Vos que conocés bien todo este tema, ¿tenés alguna idea? Porque que vengan a Rufino a hacer un robo... No, eso es imposible. Yo creo que... Primero, en primer lugar, te digo, Lorena Verdun entregó ese auto en una agencia, acá muy reconocido, que es una agencia grande de autos, por el cual compró otro auto y se lo entregaron. El auto fue entregado a una agencia. Desconozco por qué no se había hecho la transferencia, ella había firmado el 08 ante un escribano. Esa es la situación inicial. Después, en cuanto a lo que indica la experiencia, es muy poco posible que haya ido algún grupo de alguna banda de Rosario a Rufino. Yo creo que por ahí alguno habrá dejado el auto abandonado. No sé cuál ha sido el motivo, o habrán tenido algún dato preciso y después se habrán hecho a votar. También es cierto que lo dejan abandonado el auto. Hay cuestiones que son bastante inexplicables. Claro, es llamativo que en la investigación policial ese auto pasa por el peaje aproximadamente entre las 13 y 14 y aparece, bueno, aquí a las 15 y 6 horas en la vieja calle Irigoyen, que vos conocés. Sí. Al mil. Sí. Y además, después, toda la investigación ha quedado un poco paralizada porque no hubo ningún hecho... Sí, no hay ninguno que reclame el auto, obviamente no va a aparecer. Claro, es llamativo que, estando en nombre de esta mujer, no había denuncia policial de... No, no, que el auto está en nombre de la mujer, pero ella lo entregó, repito, a una agencia de Rosario y lo permutó por otro vehículo, por un auto más nuevo que ese que secuestraron. Es decir, que ya no tenía estado en poder de ella el auto y legalmente existen comprobantes, certificaciones notariales, por la cual ella firmó los formuleos de 08, que son los formuleos de transferencia de vehículos automotores. ¿El cargo la ha estado atendiendo, esta mujer, en algún momento? Sí, sí, yo soy abogado de ella. Yo soy abogado de ella. Ah, perfecto. Sí, la conozco, tengo trato casi semanal, la veo una vez por semana. Sí, tengo trato con ella. Perfecto. Yo estaba sorprendida a ella, lo que pasa que en un primer momento le... ¿Vos pudiste dialogar con ella? Sí, sí, hablé con ella, le causó gracia, después yo le dije que no se riera tanto, porque uno nunca sabe cómo empieza, pero nunca sabe cómo termina. ¿Y vos calculás que este auto lo pueden haber robado a los nuevos propietarios? Podría ser eso, pero debía haber habido una denuncia de los nuevos, de los tenedores del auto. Yo lo que creo más... A mí me da la impresión de que pueden haber estacionado en Rufino, o sea, haberse detenido en Rufino por una cuestión de un viaje, alguien habrá levantado sospechas y ellos habrán advertido eso y lo han abandonado. Claro. Creo que ha sido una situación así, una concatenación de sucesa. Bueno. No te queremos demorar mucho. No, por favor. ¿Cuándo andas por Rufino? Y capaz que andes por el fin de semana a comer una sopa con los amigos allá de la infancia. Ah, bueno, bueno. Un abrazo y saludo a todos. Tengo un vecino ahí al bicho, al frente nomás. Bueno, bueno. Un abrazo grande. Chau, chau. Hasta luego. El doctor Carlos Varela es el abogado de Lorena Varela.